Aquí estamos en el segundo día del Mercado Navideño de Sardina. Desde el área de comercio y turismo no podemos estar más contentos y contentas con el recibimiento de todas las personas que se han acercado hasta aquí, hasta la Plaza del Pueblo de Sardina del Sur. Y por supuesto, gracias a todos los sardineros y sardineras por el acogimiento de este gran evento. A todos los que no han venido, por favor, acérquese hasta aquí, hasta la Plaza de Sardina. Aquí tendremos muchísimas actividades, el Bosque Encantado, la visita de Papá Noel, talleres infantiles y por supuesto, nuestros comerciantes y artesanos que están esperando recibirles con sus mejores sonrisas y productos para todos los gustos. No se olviden, estamos aquí hasta mañana, les esperamos a todos y a todas con los brazos abiertos. No se olviden, estamos aquí hasta mañana, les esperamos a todos y a todas las personas. ¡Gracias!